¿Te interesa mía? Ay, Virgencieta, por favor, ayúdame. Ayúdame a regresar al departamento, por favor. A mí no me importa cómo cuide las plantas, me importa cómo me cuides a mí. ¿Quiere detalles de anoche? ¿De anoche? Yo creo que lo mejor es que te mantengas lejos de nosotras. ¡Gracias!